Sudáfrica. Estas colinas son consideradas la cuna de la humanidad. Escriben la historia de la evolución. En ningún otro sitio hay tantos fósiles de nuestros antepasados como aquí. Pero un misterio permanece. ¿Cuándo aparecieron exactamente los primeros hombres? ¿Y cómo vivían? Eso es lo que quiere averiguar el paleoantropólogo José Braga en el yacimiento sudafricano de Crombray. Quiere hacer hablar a los huesos de nuestros antepasados. El paleoantropólogo José Braga es un referente mundial. Pasa su vida entre los instrumentos de laboratorio y el polvo de la sabana, en busca del origen de la humanidad. Y de la pieza que falta en el rompecabezas del árbol genealógico del Homo sapiens. Existe el consenso de que los seres humanos que viven hoy en la Tierra tienen un origen común en África hace unos 100.000 años. Pero si nos remontamos más atrás, unos 2 millones de años, la cosa cambia. Hasta ahora no se sabe cuándo surgió exactamente el género Homo, si hace 2 o más probablemente 3 millones de años. Aquí en Crombray, a las afueras de Johannesburgo, Braga quiere desentrañar el misterio. El sitio es parte de la cuna de la humanidad. Los abundantes fósiles escriben la historia de la evolución. Por eso el lugar es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1999. Hace 7 millones de años, el árbol genealógico de la humanidad se separó del de los grandes simios. Del nuevo linaje, los homíninos descienden tanto nuestros antepasados extintos como nosotros mismos. Uno de esos antepasados es el Australopithecus. Se han hallado varios restos óseos suyos, algunos de más de 3 millones de años. Pero hace unos 2 millones de años, el género se extinguió. La transición del Australopithecus al humano sigue considerándose un punto ciego en la historia de la evolución. Hasta la fecha no existe ningún fósil del período comprendido entre hace 3 y 2 millones de años que pueda arrojar luz al respecto. Braga quiere cerrar esta brecha en la historia. Para ello, a principios de 2002 asumió la dirección de las excavaciones del yacimiento de Cromdray, en Sudáfrica. En ese entonces, la región vivía sobre todo de su fama. El último hallazgo digno de mención databa de la década de 1930. Al principio, Braga no encuentra nada nuevo, pero no se rinde. Confía en su instinto y en la tecnología moderna. Es importante registrar detalles geológicos específicos, además de la medición de la imagen. Braga cree que Cromdray es mucho más grande de lo que se piensa. Para encontrar nuevos yacimientos, recurre a la topografía 3D mediante fotogrametría aérea. Junto con un análisis químico del suelo, quiere encontrar fósiles no descubiertos hasta ahora. Y efectivamente, las nuevas mediciones demuestran que el suelo de Cromdray se extiende lejos hacia el norte. Cromdray es cinco veces más grande de lo que se pensaba en un principio. Así puede comenzar la búsqueda de tesoros fósiles en la zona no explorada. El equipo recoge numerosas muestras. Todavía nadie sospecha el alcance que tendrán los nuevos hallazgos. Esto es un pedazo de colmillo de un primate. He llegado a la mandíbula. Incluso en el suelo está claro que se trata de una mandíbula entera. Es de un homínido. Es extraño. Más tarde, tras una cuidadosa limpieza, queda claro. Se trata de la mandíbula inferior de un niño conservada casi en su totalidad. Una pequeña sensación. Pero, ¿perteneció a un niño humano o a un australopithecus? ¿Acaso procede del misterioso periodo de transición entre los dos géneros? Benjamin Moreno está especializado en imagen médica. Su modelo digital de la mandíbula debería aportar respuestas. Con tus datos representaremos el maxilar del niño de Cromdrae, con sus gérmenes dentales. Esto es extraordinario. Nunca había visto algo así en un australopithecus. Nunca tienen incisivos centrales o laterales tan largos. Eso corrobora mi primera impresión. Añadamos algunos criterios más para asegurarnos de que se trata de una mandíbula inferior humana. Los dientes en el interior del maxilar inferior no han cambiado desde la muerte del niño. Su forma y posición apuntan al género Homo. Pero, ¿de qué etapa evolutiva exactamente? Lo especial del niño de Cromdrae es que combina rasgos modernos y primitivos como nunca antes habíamos visto en fósiles tan antiguos. En este colmillo se ven las características muy primitivas del australopithecus. Pero tenemos a la vez características claramente humanas. Si hubiéramos encontrado al niño en un momento más tardío de su desarrollo, no habríamos podido llegar a esta conclusión. Cierto, el hecho de que sea un niño pequeño nos proporciona información esencial. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué caracterizaba a los humanos de hace millones de años. Creo que la forma en que se criaban. Pero, para poder decirlo con seguridad, debemos encontrar más niños humanos de esa época como este. Lo que hace que el hallazgo sea tan valioso es su temprana fase de desarrollo. Bragá está seguro. Una mandíbula inferior inmadura da pistas sobre la especie que ya no se perciben en la madurez. Todo apunta a que la mandíbula pertenece a la fase de transición entre el australopithecus y los humanos. Y aquí comienzan los problemas con nuestro niño de Cromdray. Algunos nos gustan, otros no. Este me encanta, pero aún así es complicado. Debemos datar el fósil, sobre todo para saber si tiene más o menos de dos millones de años. Estoy seguro de que es más antiguo, pero eso no basta. Necesitamos la prueba. Todo depende de la edad del fósil. Pero ni el análisis del ADN ni el método del radiocarbono pueden datar un fósil tan antiguo. Solo queda un camino. Establecer la antigüedad del suelo en el que se encontró el fósil. Para ello, Braga ha creado un equipo de geólogos que buscará pistas sobre la época de la que data el suelo. Y por lo tanto, también el maxilar infantil. Primero, el equipo tiene que comprender cómo está compuesto el suelo de la zona recién excavada. El área casi rectangular está bordeada por piedra caliza. ¿Crees que los bloques están erosionados? Sí, totalmente. Ben, decías que todo estaba mojado. Sí, sin duda fue por agua, pero no circulaba. El agua estancada plantea interrogantes. Y su respuesta revela una historia muy particular. Una historia de la época de este niño de Cromdray. El secreto yace en las cuevas de Sterkfontein, cerca de Cromdray. En estas cuevas kársticas fue encontrado Littlefoot, hasta la fecha, el esqueleto más completo de un Australopithecus. Aquella vez tardaron varios años en estimar la antigüedad del hallazgo, unos 3.7 millones de años. Loren Bruxelles dirigía entonces el equipo. Por eso conoce al dedillo este laberinto rupestre y su historia. Aquí tenemos pequeños pasadizos que trazan la formación de la cueva. Puedes ver el proceso. Estamos por debajo del nivel freático, por eso está todo sumergido. El agua gotea lentamente y va disolviendo carbonatos y magnesio. La arena y todo lo que sea fácilmente soluble se arrastra. Esto crea grutas de decenas de kilómetros de largo. Verdaderos laberintos. Estos hallazgos de la cueva de Sterkfontein obligan a replantearse las cosas en Cromdray. Los geólogos han encontrado el mismo proceso de descomposición en las rocas de ambas cuevas. Según esto, ambos lugares están unidos bajo tierra. La abertura en la superficie debe ser un resto de pasajes colapsados. Esto significa que el actual yacimiento de Cromdray era una cueva subterránea en aquella época. Un descubrimiento importante para Braga y su equipo. Ellos quieren comprender cuándo y cómo se llenó la cueva. ¿Será esta una clave para calcular cuándo vivió el niño de Cromdray? ¿El indicio del origen de la humanidad? ¡Cromdray! 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 Estamos en una de las grandes cámaras de Sterkfontein Tiene aproximadamente 30 metros de largo y 20 de ancho Y unos 30 metros de altura Ese es exactamente el tamaño de Cromdry Es interesante porque esta es la cueva sin el relleno Hoy todavía tenemos la bóveda rocosa que nos separa de la superficie Son más de 10 metros de roca Pero tenemos que imaginar que el techo será más delgado debido a los cambios geológicos Y se abrirá en algún momento Entonces caerán rocas, tierra, pero también animales Como los que hoy hayamos fosilizados Se acumulará una pila de escombros cada vez mayor Se denomina taludo, como un reloj de arena La abertura es una trampa que captura lo que había en la superficie en ese momento A lo largo de miles de años Una cápsula del tiempo de lo que ocurría entonces en el exterior El talud, la pila de escombros, crece en altura Hasta que la abertura vuelve a bloquearse Por ejemplo, debido a un derrumbe Una vez cerrado el agujero, todo lo que hay debajo se fosiliza Paralelamente, las estalagmitas crecen lentamente en la cueva Cuando el agujero vuelve a abrirse Se forma una segunda pila de escombros sobre la anterior En Cromdray, el antiguo techo de la cueva está completamente erosionado El talud, donde están los fósiles, queda por tanto al descubierto Aquí tenemos una imagen de cómo se debe haber visto Cromdray Hace cuatro, cinco o seis millones de años Antes de que se abriera el techo de la cueva A primera vista, todo parece de una sola pieza Pero las mediciones electromagnéticas demuestran que se trata de capas diferentes Y que cada una data de una época distinta Los geólogos quieren datar la capa en la que se encontró la mandíbula humana Así es como Braga quiere descifrar la edad del niño Cromdray El diente incisivo de un bóvido Jean-Baptiste Furbel se especializa en fósiles de animales Identifica la especie y el estadio evolutivo de los fragmentos Los fragmentos óseos ayudan a datar la especie animal Este es un fémur ¿De qué? ¿De un bóvido? Sí Furbel estima que era un pequeño antílope De la misma época que el niño de Cromdray Pero, ¿qué significa eso? Intento armar el rompecabezas pieza por pieza Desde la muerte de este animal hasta hoy Estos hallazgos nos ayudan a comprender el ecosistema en el que evolucionaron los homínidos Los fósiles del bóvido indican que se trataba de una sabana abierta o boscosa Pero esto no permite delimitar la antigüedad de la capa del suelo Porque los antílopes actuales son muy similares a sus antepasados de hace dos millones de años Para determinar la antigüedad deben encontrarse animales cuya anatomía se haya modificado más Un par de horas después, el equipo encuentra un bloque macizo Contiene huesos fosilizados de un animal desconocido Furbel libera la muestra cuidadosamente con un torno odontológico Nada debe dañar el fósil Pensé que podría ser un gran felino Después de limpiarlo, tengo el paladar completo y los dientes de sable de un felino depredador de dos millones de años Un megaterio Es el avance esperado Este felino de dientes de sable apareció en África hace unos tres millones de años Y volvió a extinguirse hace unos dos millones La capa donde fueron encontrados el paladar del animal y el maxilar del niño Proviene efectivamente del periodo de transición entre australopithecus y humanos Pero el equipo aún tiene que precisar más la antigüedad Una vez más es el turno de los geólogos Utilizan una estalagmita de la antigua cueva como medidor de tiempo Esta es la estalagmita de Cromdray, la cuna de la humanidad La única de la que se sabe que todavía está en pie La estalagmita puede ser datada Las estalagmitas se forman por goteo Contienen cantidades mínimas de uranio Con el tiempo el uranio se convierte en plomo La proporción de los dos elementos revela la edad de la piedra Esta estalagmita debe tener entre 2 y 2.3 millones de años El talud debajo de la estalagmita debe ser más antiguo Esto demuestra que los fósiles del talud también tienen más de 2 millones de años Una prueba más de que la mandíbula del niño Data del periodo de transición del australopithecus al humano Cromdray tiene precisamente lo que nos faltaba en Esterkfontein El eslabón entre los australopithecus y los homínidos En Esterkfontein estas capas se perdieron por la erosión En Cromdray se han conservado Aquí es donde llevan todos los caminos que surgieron de la cuna de la humanidad El descubrimiento es espectacular El niño de Cromdray es el niño humano más antiguo jamás excavado El estudio de su maxilar inferior revela la antigüedad de los primeros humanos También muestra que los distinguía del australopithecus Podemos contar con los dedos de una mano los hallazgos existentes del periodo comprendido entre 2 y 3 millones de años atrás Nunca habíamos encontrado un niño Pero en Cromdray hallamos a este niño pequeño Nos muestra cómo era un humano hace 2 millones de años Con tus datos hemos hecho una imagen en 3D Para comparar el maxilar inferior de un niño contemporáneo de 2 años Con el niño de Cromdray y el niño de Tong El icónico niño australopithecus El niño de Tong fue descubierto en 1924 en Sudáfrica En ese entonces el primer y único australopithecus En su momento no llamó la atención Pues se pensaba que los fósiles de los niños aportaban poca información Para Braga es de gran importancia Ayuda a distinguir al hombre moderno de los géneros anteriores El niño australopithecus en rojo El niño de Cromdray en azul Y así se ve hoy Avancemos hasta la mitad del maxilar Super El niño de Tong realmente no tiene barbilla Está retraída Un mentón retraído El niño de Cromdray tiene un perfil bastante recto Aquí es muy distinto El mentón no está tan retraído como en el niño de Tong Esta área de la sínfisis es más angosta Además de la morfología del diente Que ya se diferencia mucho de la del australopithecus Aquí tenemos una serie de características Que permiten reconocer que está más cerca de un niño moderno Que de un australopithecus Esto lo cambia todo Es mucho más moderno de lo que pensábamos Los criterios que servían para definir al ser humano Quedan obsoletos Caminar sobre dos piernas Utilizar herramientas El gran cerebro Ahora sabemos que el australopithecus También utilizaba herramientas Y caminaba erguido El gran cerebro se desarrolló recién después de los primeros humanos Hoy se cree más bien que los criterios para el desarrollo de la humanidad Tienen que ver con la evolución Y con este fósil de un niño pequeño Podemos dar una respuesta por primera vez Con este nuevo descubrimiento a los paleoantropólogos Les queda claro que el hallazgo revolucionará su investigación En Cromdray esperan encontrar lo que una vez hizo humanos a los humanos En paralelo al análisis de las imágenes 3D Continúa la búsqueda de pistas en el yacimiento de Cromdray La geología revela nuevos detalles a los investigadores La cueva se rellena hasta que el talud alcanza el techo Puede que después la ocupen depredadores Los fósiles del talud son probablemente sus presas Y nos dan información sobre la vida de los primeros humanos Hace dos millones de años éramos principalmente carroñeros Y nos aprovechábamos de lo que los otros dejaban A la vez éramos presas Era fácil comernos Por eso es emocionante encontrar los restos de nuestros antepasados Que fueron presas Esto plantea nuevos interrogantes sobre cómo nos desarrollamos y cambiamos Para averiguar más sobre los primeros humanos Los investigadores buscan nuevos fósiles No es suficiente comparar los maxilares del Australopithecus Del niño de Cromdray y del humano moderno Para reescribir la historia de la humanidad Hace falta también la comparación con el Paranthropus Otro género de homíninos Paranthropus significa al lado del hombre Y es nuestro pariente cercano Aparece más o menos al mismo tiempo que el género Homo Se discute si es un Australopithecus o desciende de él El primer Paranthropus fue hallado en 1938 Cerca de Cromdray Los primeros humanos Y los primeros representantes del género Paranthropus Se diferencian considerablemente El Paranthropus tiene rasgos faciales espectaculares Con un aparato masticador sobre desarrollado Era vegetariano Y se especializaba en el consumo de plantas duras Los primeros humanos en cambio No lo eran Hay estudios que demuestran que comían tanto plantas Como carne Y de hecho tanta carne Que puede demostrarse por la huella geoquímica En el interior de sus dientes Braga quiere desentrañar los orígenes de los humanos Para ello tendría que comparar Cómo evolucionaron los niños humanos Y los niños Paranthropus Hace más de dos millones de años Su problema es que aún no se ha descubierto un niño Paranthropus Braga espera encontrar uno en Cromdray Para saber dónde excavar Trae una especialista a su equipo Con tecnología de punta Mantón Bingoloi lo guiará por el camino correcto Puede predecir dónde encontrar la mayor cantidad de fósiles Mi área de especialización Es la medición de tres dimensiones de un yacimiento Así podemos reconocer mejor ciertos patrones Estos de aquí son fósiles Cuyas coordenadas hemos determinado mediante un taquímetro En rojo los bóvidos En verde homininos En el análisis tridimensional Vemos cuatro grupos principales Los grupos uno y dos Contienen la mayor cantidad de fósiles La arqueología es en un principio un proceso destructivo Mi investigación se centra en cómo preservar los sitios estudiados Para que las generaciones venideras puedan saber cómo era todo antes Desde el apartheid hay más conciencia al respecto Y la población negra está mejor representada Yo, por ejemplo, como arqueóloga negra Soy una excepción Pero abrimos nuestra historia a todos Para poder comprenderla y conocerla mejor Bragá excava donde en Goloy Indica las mayores probabilidades de encontrar fósiles homininos Este es un fragmento de colmillo totalmente descompuesto El marfil se esparce en todas direcciones Es un hallazgo típico que no aporta nada Solo nos indica el ángulo de inclinación de la capa Benji, ven aquí Creo que encontré un incisivo perpendicular a la capa del Paranthropus Sí, claramente de norte a sur Eso coincide con la hipótesis de que hay otra vía de entrada Y por tanto, otro origen de material ¿Todavía más antiguo? Sí, más antiguo Esto indica una historia mucho más larga y compleja El colmillo de marfil es un reto Su posición perpendicular a los otros hallazgos Indica que pertenece a otro taludo Podría provenir de otra apertura en el techo de la cueva Este taludo está parcialmente cubierto Por aquel que contiene a los primeros humanos y Paranthropus Entonces es más antiguo Pero cuánto más exactamente La tensión crece Esta capa contiene muchos restos Lo amarillo son huesos Para saber de cuáles se trata Tendremos que extraerlos Pero esto es muy duro para esta herramienta Necesitamos de otros medios Recuperar el fósil del duro suelo lleva su tiempo Pero demasiado tiempo expuestos al aire puede dañar los huesos Para evitarlos se cortan grandes bloques Y se llevan al laboratorio de Sterfontein Allí los fósiles son preparados para su estudio El laboratorio de Sterfontein Pertenece a Ron Clark Quien descubrió a Littlefoot No suele abrir al público su laboratorio Pero el hallazgo de Braga despierta su curiosidad Y el fósil de Sterfontein Y el fósil de Sterfontein Pasa bien Wow Ahora veo Excelente Este fragmento corresponde al maxilar superior derecho del ejemplar. Todavía hay que prepararlo. Es cierto. Es tuyo. Esto empieza a intrigarme. Entre nosotros, esto no parece ser de un parantropos. Es difícil decirlo mientras siga en la matriz. ¿Qué hay del premaxilar? No se parece al de un homo. Buscaré algo para comparar. Sí. Y también 252. Parece uno de estos. Es la primera vez que tenemos un australopithecus en Cromdrai. Estoy seguro. Me alegro mucho por ti. Y por la ciencia. Así sabremos más sobre el desarrollo de los homínidos y cuándo vivió cada especie. Bien hecho. Este último fósil esconde la auténtica sensación. Cromdrai es el único yacimiento arqueológico del mundo que conserva la transición del australopithecus al parantropus y al humano. Estas son las tres piezas cruciales del rompecabezas para desentrañar el origen de los humanos. Este ejemplar de australopithecus está muy cerca de la ramificación del árbol genealógico. Es quizás uno de los últimos antes de que el parantropus se separara de los humanos. Y lo que es tan interesante en Cromdrai, en la misma capa del cráneo, hallamos tanto al parantropus más antiguo como al humano más antiguo. Esto quiere decir que allí se conserva realmente el momento donde ocurrió la transición. Encontrar un australopithecus que vivió mucho antes de la separación o un parantropus mucho después es bastante interesante. Cuantos más cráneos tengamos mejor. Pero me interesa mucho más la página en blanco en el libro de la historia, el momento en que las especies se separaron. Bragá sabe que asiste a un momento histórico. Aquí entramos en contacto con nuestros ancestros. Y a través de ellos, con su descendencia. Cromdrai es una máquina del tiempo. Pero a Bragá le falta un elemento esencial. ¿En qué se diferenciaban exactamente los niños humanos de los parantropus hace dos millones de años? Está convencido de que esta es la clave para comprender el desarrollo humano. Encontrar otra cría de parantropus al final de las excavaciones parece poco probable. ¿Revelará a Cromdrai su último secreto? Mira, tengo los dientes inferiores. Otra hilera de dientes. Mira, es bueno. ¿Se avanza? Sí, aquí están los incisivos. Es la primera vez que nos encontramos con un bebé parantropus. Cada vez que estoy aquí, espero encontrar uno. ¿Un niño humano o un parantropus? Bienvenido, pequeño parantropus. Aprenderemos mucho de este niño cuando lo comparemos con el bebé humano, cuya mandíbula también hemos encontrado. El trozo de una mandíbula corona el trabajo de Bragá. Finalmente, puede comparar un bebé parantropus con el bebé humano que encontró al principio. ¿Qué puede decirnos el bebé parantropus sobre la transición hacia los humanos? Este niño es la nueva estrella de la paleoantropología sudafricana. El primer cráneo infantil de parantropus que conocemos en todo el mundo. Con un acelerador de partículas, el sincrotón, generamos una radiografía tridimensional del interior del diente. Estas estructuras de 5 micrones de espesor corresponden al esmalte dental que se acumula en un bebé en 24 horas. Como sucede con los anillos de crecimiento de los árboles, cuanto más grueso el depósito de esmalte, más rápido habrá crecido el diente. Así descubrimos que los dientes de los pequeños parantropus crecen significativamente más rápido que los dientes de los pequeños humanos. También observamos diferencias en la geoquímica. La proporción de isótopos de calcio en los dientes del humano y el parantropus nos dio información sobre la dieta cuando se estaba formando el diente. Esto se debe a que la relación isotópica cambia durante la transición de la lactancia al consumo de alimentos sólidos. El análisis dental demostró que los parantropus se destetaban muy pronto tras el nacimiento, probablemente poco después o unos meses después del parto. Los humanos, en cambio, se destetaban mucho más tarde, hasta los tres años. Eso tenía repercusiones en la vida social, pues criar a un niño que toma leche materna durante mucho tiempo requiere un esfuerzo mayor de los progenitores y del grupo. En los grandes simios ya se observa una correlación entre la duración de la lactancia y la estructura social. Una correlación que puede ser transferible a los primeros humanos. Sabrina Kreev estudió el comportamiento de diversos primates en la jungla y apoya el análisis de Bragá. Los gorilas destetan mucho antes que los chimpancés. Antes del destete, el metabolismo se centra en el desarrollo del cerebro y las capacidades cognitivas. Aprender a caminar y trepar viene después. El joven chimpancé se aferra al vientre de la madre y depende completamente de ella. La comunidad ayuda a defender a los más pequeños. Los jóvenes gorilas, en cambio, son independientes mucho antes que los chimpancés. Contrariamente a lo que cabría pensar, eso acorta su fase de aprendizaje. En los chimpancés, vemos que una fase de aprendizaje más larga les permite empezar a utilizar herramientas. Para eso, necesitan tiempo y el apoyo de los mayores. Cuando observo a los chimpancés, me siento muy próxima a ellos. Son como parte de mi familia. Si te imaginas a los primeros humanos cómo vivían juntos, es así. La mayor diferencia con los humanos es que las herramientas de los chimpancés siguen siendo las mismas hasta hoy. Transmiten su conocimiento a la generación siguiente, pero no hubo avances. No se siguieron desarrollando las herramientas. Y esa es la diferencia con el humano. Nuestra cultura siguió creciendo. Nosotros perfeccionamos paso a paso nuestras herramientas. La infancia de los humanos primitivos es entonces notablemente más larga que la de los parantropos. La analogía con los grandes simios actuales nos permite sacar conclusiones sobre el modo en que los homíninos organizaban sus sociedades hace dos millones de años. Los primeros grupos humanos parecen haber estado unidos por un objetivo crucial, proteger a su descendencia. Eso vuelve al grupo vulnerable, pero aparentemente favorece la transmisión de conocimientos. Para Braga y sus colegas, esta es precisamente la tan buscada clave del ser humano. Kromdrai es la prueba de que la estrategia de los humanos fue la mejor. El parantropos desapareció de hecho hace un millón de años. Los humanos, por el contrario, evolucionaron de forma original en comparación con los australopithecus y los parantropos. La estrategia reproductiva del humano implica traer al mundo una descendencia que requiere mucha energía y atención para así desarrollar su cerebro. Esta estrategia se impuso. Le permitió a nuestra especie poblar el planeta entero. Como heredera de un género que, estoy convencido, ya vivía como nosotros, al menos en cuanto a la relación con sus hijos. Los espectaculares hallazgos de Braga nos acercan a nuestros ancestros. Las muelas fósiles lo demuestran. El secreto de nuestra especie es el largo periodo de lactancia. Este paso evolutivo ha hecho posible el desarrollo único del ser humano.